Esta va a poner entusiasmo, mucho entusiasmo, ¿verdad chavo? Sí. Bueno, digo, no una cosa así que digas, qué bruto, qué entusiasmo, no, pero... Mira, pica, lo que pasa es que tú no sabes entusiasmar al chavo del ocho. Oye, chavito, ¿quieres comer en la fiesta? Ay, sí, sí, vamos a comer, y frijoles, y pan con nata, y frijoles, y frijoles. No, chavito, en la fiesta de la buena vecindad no va a haber frijoles, nomás va a haber sándwich. Sí, hijo. Ay, chiringina, ¿tú crees que chavo del ocho chapa es lo que es un sándwich? Sí, hijo. Pues sí sé lo que es un sándwich, un sándwich es pan arriba, pan abajo, y sándwich en medio. ¿Verdad, señor? Bueno, sí, sí, más o menos, así es la cosa. Más que en primer lugar no se dice sándwich, se dice chánduice. Chánduice. Cuestión de dominar un poquito el idioma francés, es... Con permiso, chavito. ¡Qué gusto, pa! ¿Cómo sabe, verdad? ¿Ya ves? Más pronto cae un hablador cuando escojo que cuando no escojo. ¡Aguas, aguas! Ahí viene la loca de la escalera. ¿Eh? ¿Quién dices qué es? Doña Eduvíges Pajardo, la loca que se cambió allá arriba. ¡Mocosa del demonio! Ándale. A ver, vuélveme a llamar loca. ¿Loca? Usted me dijo que le dijera, ¿verdad? Sí, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué, qué, 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 qué pasa? Que la chilindrina le dijo loca. ¿A quién? A la vieja de allá arriba. ¡Otro! Bueno, basta, basta. ¿Qué, no saben ustedes del respeto que se le debe guardar a las canas? No, no, no son canas. No, lo que pasa es que me pinta algunos cabellos. Oh, bueno, de todos modos, ustedes deben de guardar respeto a las canas, aunque estén pintadas de negro. ¡No! No, lo que pasa es que los cabellos negros son los que pinto de blanco para que dé la impresión de canas. Es lo que está de moda. ¿En qué planeta? Chilindrina, por favor. ¿A ti qué demonios te importa que la doña Indubrige venga de Marte, de Júpiter, de Júpiter? ¡Oh, no, un momento! Yo no vengo de ninguno de esos lugares. No, es que yo soy de... de Campeche. Con razón, ¿quién el pellejo como de Campechana? Tenía que ser el chavo del ocho. Bueno, un momento. Lo que quiero saber es quién le aconseja a la chilindrina que me llame loca. ¿Mi papá? ¿Yo? Mi hijita, ¿yo cuándo te he dicho que le digas Eduviges a doña Loca? Digo, al revés. Doña Eduviges, ¿cuándo te he dicho que le digas loca a doña Eduviges? ¿Cuándo? Pues sí, papá, pero tú me has enseñado a que siempre diga la verdad. Bueno, pues que eso sí, ¿no? Digo, 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 chilindrina, por favor. Bueno, un momento, esto ya es el colmo. Mire, don Ramón, ¿no le pego a esta niña? Solo por... por usted, don Ramón. ¿Por mí? ¿Por mí? Muchas gracias, chilindrina. Es que usted es un hombre de muy buen corazón. Usted también tiene muy buen corazón. Usted es... es inteligente. Usted también es muy inteligente. Usted es simpático. Usted también es muy simpática, vecina. Usted es un hombre de muy buen corazón.